Conclusión Sepa o no sepa con qué mina me veo Ella se dé cuenta y pone Las propias amistades de ella como Como parte que trata conmigo, ¿no? Alucinante Y si no te pone trolos, trolos y travestis Alucinante Y después te manda a la derecha Encima Es una maravilla, un método Que yo no sé Cómo alguien puede pensar que ese es un método de izquierda Pero bueno, en fin